Pues las más grandes, las más grandes, la verdad que han conseguido muchas cosas, siempre consiguen trending topics nacionales y mundiales, están siempre apoyando mi música y yo salí gracias a todas ellas que estuvieron ahí apoyándome, saliendo a la calle a mostrar mi música, pidiéndome en las discotecas, en las radios, en revistas, televisiones y de todo. La verdad que les tengo que agradecer eso porque son las más grandes que hay. A la gente que me sigue, bueno, están totalmente locos, zumbados y son la CIA, la CIA, te lo juro, saben más que yo, es muy fuerte. Pues bueno, la verdad es que yo creo que no hay palabras para definirlos porque son increíbles, nos apoyan día a día y gracias a ellos estamos donde estamos, así que les doy, bueno, les digo que muchísimas gracias, los queremos mucho. Pues la verdad que son muchas, muy amigas y además es que muy incondicionales, siempre están conmigo para todo, para lo bueno, para lo malo y la verdad que les mando un besazo gigante y decir que eso, que si los fans no se podría hacer nada. Adorables. A ver, la palabra ya lo dice, sweeties, dulces, son eso, dulces, adorables. Totalmente, esa palabra los define y luego pues no sé, que nos apoyan muchísimo y un montón de cosas que te puedo decir, todas buenísimas. Pues los fans son los que hacen que estemos donde estamos, son los que nos dan apoyo, los que nos dan cariño, aunque ellos a veces se piensan que tú no ves lo que ellos hacen por ti, pero yo personalmente lo veo todo, así que estoy muy agradecido de los fans, de la gente que apoya sobre todo la cultura musical, la cultura de cine, la cultura en general, así que los fans son todo.